Hola experimentadores y bienvenidos a un nuevo video. En esta ocasión vamos a ver lo que ocurre al mezclar nitrógeno líquido con Coca-Cola. Bueno amigos, lo que vamos a hacer es colocar un poco de nitrógeno líquido en la gaseosa. Y ahora le vamos a dar la vuelta. No vamos a hacer esa mierda con la grande. ¿Por qué no? No vamos a hacer eso. de nuevo vamos a colocarle más nitrógeno líquido aca marica ¿estás bien? sí pero que casi te pegó esa tira qué miedo ahora vamos a probar con esta botella de spray ya no más me lavé todo si te gustó este video no olvides darte like y suscribirte nos vemos en un próximo programa hasta pronto y 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 Gracias por ver el video.